Vino otro conductor impudente y llegamos de frente. Fue una cirugía increíble. Me operó un viernes, el miércoles siguiente fue a verme en la habitación. Conectamos muy bien, súper humilde conmigo. A tu doctor le regalaste uno de tus cuadros, ¿no? Le dije de mi corazón, agradecimiento total. En Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Pedro, para que cuando de verdad nos necesiten su vida, su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.